Aprende a dibujar a tus personajes y artistas favoritos. Tenemos tres vídeos nuevos todos los días de la semana. No te pierdas ninguno y suscríbete a 365 bocetos. Hola boceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 bocetos donde sacamos un dibujo de una letra o de un nombre. Hoy tenemos con nosotros la letra J, que es mi inicial y la de mi hijo. Y la que vamos a convertir en un dibujo muy chulo. A ver, podemos utilizar sobre todo la parte de arriba para hacer un entresejo y aquí poner los ojos. Esto podría ser parte de una nariz, como veis. Y vamos a hacer por ejemplo un viejo. Un viejo que está aquí. Una persona mayor, hay que hablar con respeto. Aquí está. Y lo vamos a convertir en una especie de monje. Así está. Ahí vamos. Vamos a hacer con rayitas hacemos la sombra. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Y bueno, ¿qué le podemos poner de fondo? De fondo le vamos a poner una especie de cielo. Vamos a hacerle aquí un planeta. Porque puede ser un maestro Jedi, un maestro Jedi, que está en un planeta. Y vamos a ponerle aquí una espada. Vamos a ponerle aquí la mano, el brazo. Vamos a ponerle la espada. Vamos a ponerle aquí la espada, el sable láser. Vamos a ponerle aquí la espada. Y bueno, ahí está. Aquí tenéis el dibujo que ha salido del nombre, bueno, del nombre no, de la letra J, mi inicial, la de mi hijo. Que también le encantará este dibujo porque a él le encanta Star Wars. Y entonces si ha salido de su inicial un personaje relacionado con las películas, yo creo que le va a encantar. Y nada, ya sabéis. Si queréis que haga vuestra inicial o vuestro nombre, solamente tenéis que decirme en los comentarios. Para no perdérselo, por supuesto, suscribiros al canal. Porque yo subo todos los días, subo un mínimo de dos vídeos. Dos vídeos al día en el que puede estar vuestro nombre, en el que pueda aparecer también algún dibujo que os interese hacer. Hago también muchos dibujos kawaii. Y sobre todo, también podéis ver mucho contenido relacionado con el dibujo. Aprender a dibujar en tablet, aprender a dibujar manga, aprender a dibujar muchas técnicas. También hablo de los materiales, así que no os perdáis mis vídeos y suscribiros al canal. También deciros que para las novedades, las comento siempre por Instagram. Por Instagram no, por Twitter. En Twitter hablo de... bueno, hago un poco... un adelanto de lo que voy a hacer, de lo que va a salir el próximo vídeo. Así que no os perdáis también mi cuenta en Twitter, que es arroba365 bocetos, que es la misma para Instagram. Que en Instagram lo que hago es subir imágenes y necesitas al canal. Así que ya sabéis, seguirme, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo.